En el portafolio que nos presentó el Secretario Ejecutivo, obras que están en un portafolio que el Consejo Empresarial presentó desde hace dos o tres años. Tenemos, por ejemplo, la rehabilitación integral del Paso del Zacate, que es un punto importantísimo por el que diariamente transitan hasta 15 mil personas. Bueno, serían más bien 7.500 personas en un trayecto de ida y vuelta. Tenemos también lo que ya hemos visto en otros espacios, como en el Consejo Constructivo, hace unas semanas nos presentaron el proyecto de la Plaza Isauro Alfaro, el avance que tiene el Centro de Atención al Turista, el avance y estado actual que presenta el paso a desnivel sobre el Callejón de Barriles y Corredor Urbanos, y un catálogo muy importante de pavimentación en la ciudad. De esos proyectos que les presentaron, ¿qué porcentaje ya se habrá cumplido? Bueno, la sesión se dividió en dos partes. Primero nos presentaron lo que ya estaba debidamente aterrizado y lo que viene para 2018. A mí me parece que 2018 va a ser un año complicado. Yo deseo que el Ayuntamiento de Senadero tenga los recursos y el tiempo para poder dar conclusión a todos estos proyectos. Pero lo que más me entusiasma es encontrar en este grupo de funcionarios la idea de que al menos deben...